Para mí fue muy interesante porque fue la primera vez que la universidad se trasladaba a un pueblito como es las albacas de 280 habitantes y la posibilidad de establecer vínculos con otra gente que está trabajando en cuestiones culturales o ambientales en la gestión y que pertenecen a pueblos vecinos. Entonces fue la posibilidad de vincularnos con el Chacay, de vincularnos con el Pacorral, con Achiras, de empezar a generar como un corredor, como un camino de comunicación en el que poder imbrincarnos y trabajar juntos para tratar de generar buenos proyectos que tengan que ver con la cultura, la educación, el ambiente. ¿Cuál es tu actividad actual? ¿Te estás dedicando a esto? ¿Le sacaste provecho a este curso? Sí, nosotros hace un año que armamos un grupo de guardas ambientales voluntarios, autogestionados y totalmente, o sea, la idea fue precisamente hicimos el curso junto con otra compañera también guarda ambiental y la idea fue encontrar un fuerte para imbrincarnos bien y hacer un buen proyecto que tenga que ver con la gestión ambiental. Y entonces estamos en un proyecto que se llama Árboles y Sitios con Historia en el que vinculamos el patrimonio histórico y los relatos del pueblo, de la gente, a los sitios ambientales, digamos, a los árboles, a los lugares que tienen esa historia. El curso fue sumamente gratificante y necesario porque para la zona de la Villa Serrana donde vivimos ahí siempre es necesario apostar a estas cuestiones y sumar a la educación, a la cuestión cultural que hay mucho por hacer. Así que, bueno, eso me pareció que fue muy buena oportunidad, había que aprovechar ya que estaba cerca de casa. ¿A qué actividad te estás dedicando? ¿Se relaciona tu actividad con este curso? Bien, ahí lo que hacemos en Villa del Chacay es colaborar con un espacio cultural ya hace unos años, eso sería la cuestión más aplicada, pero después, como te digo, hay muchas cosas para organizar, como para desarrollar ahí en el Chacay, así que, bueno, puntualmente sería ahí en ese espacio y después siempre colaborando en algo y tratando de aprender herramientas nuevas.